Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo, ¿vale? Y como estamos viendo en el vídeo de hoy, tenemos otro tradeo, ya que el anterior tradeo, el anterior vídeo ha tenido bastante apoyo Y fue un tradeo en el que conseguimos 75.000 moneditas en 20 minutos con pruebas, que bueno, te lo estaré dejando por aquí en una tarjetita Y puedes pasarte a verlo perfectamente, es un tradeazo y todavía sigue funcionando Pero vamos a fijarnos en el de hoy, ¿vale? Vamos a comenzar buscando el jugador que más nos interesa y es Jeremy Masue, ¿vale? Y bueno, como vais a ver ahora en el vídeo, ¿vale? Antes de que lo sepáis, ya lo digo yo La voz esa de haber tomado pastillas sin receta durante toda una noche loca y haber hecho y descubierto cosas que creía escondidas dentro de mí Eh, sí, al fin y al cabo, pues sí, me acabo de levantar, son las 9.47, estoy grabando esto, igual me habré levantado a las 9 Me ha costado a las 2 de la tarde, sí, la verdad que hoy ha sido un día productivo Y bueno, quiero decir públicamente que tendré las notas, bueno, tendréis las notas de toda la recuperación Bueno, tendréis una historia bastante guapa en el canal, ¿vale? Que literal, bueno, estaré explicando todo sobre las notas, que me estoy levantando a las 4 de la mañana, acostándome a las 12 Aún así estoy haciendo fútbol, estoy haciendo... estoy llevando una vida ahora mismo, literal, que muy al límite Así que nada, chicos, si queréis este tipo de vídeos ahí apoyar con un muy buen like Que yo me voy a ir a sobar en cuanto termine este vídeo También decir que una de las historias de uno de los exámenes corresponde con Uro FIFA Club Así que, bueno, no sé si intentaré grabarlo con él porque la verdad que fue un día de locos Buscando un jugador que más nos interesa y es Jeremy Mathieu, ¿vale? Al fin y al cabo, jugador francés, media 81, central, ¿vale? Que está bastante caro y bueno, ya estamos viendo que nos llevamos la primera carta ¿Por cuánto nos la llevamos? Bueno, pues por min 100 moneditas, ¿vale? Es un precio bastante asequible y ya veréis por cuánto la vendemos a lo largo del vídeo La verdad que vais a ver bastante cangas, bastante jugadores bien pillados Y bueno, sobre todo para salir de esa pobreza o para sacar moneditas así súper rápido Nos va a venir muy bien este tradeo Además de eso, recordad que siempre dejo en un comentario fijado a cuánto está este jugador No es que realmente deje, oye, Mathieu está a 2.000 monedas No, por ejemplo, voy, me meto en Footbeam, copio el link Y solo tenéis que entrar, por ejemplo, desde el comentario y ya está Por cierto, también recordad que las pujas son una auténtica estafa, ¿vale? En este tradeo no te van a valer de nada, no te van a servir de mucho Por lo que yo te voy a hacer una recomendación de pujas ¿Y a quién puede fichar así para utilizar, hacer puja masiva mientras estás haciendo el sniping a este jugador? Íñigo Martínez, Malquit e Iñaki William Vale, son bastantes jugadores, o sea, son jugadores que están bastante inflados de precio Y que vamos a poder conseguir súper rápido Por lo que no creo que tengáis ninguna dificultad a la hora de comprar los jugadores mediante puja Mientras estáis haciendo el sniping, por ejemplo, a Mathieu También recordad que estos jugadores sirven perfectamente Los que os acabo de anunciar hace, nada, literalmente dos minutos Tanto Iñaki Williams como Malquit y el otro, ¿vale? Se pueden hacer también por sniping Pero recomiendo la puja masiva, ya que, por ejemplo, Íñigo Martínez cuesta bastante poco Y solamente, pues imaginémonos que está por 500 Si un jugador que se vende por 500 y se vende rápido por 500 Lo empezamos a pujar por 300, por ejemplo, por 300 monedas Nos llevamos todas las cartas y estamos sacando 200 monedas brutas de beneficio Que a priori no parece mucho, ¿vale? Pero sobre todo para la gente que tiene pocas monedas Y que puede invertir bien y comprarse 15, 20, 50 cartas de este tipo También aclarar, de este tipo, no esta misma carta No comprar 50 cartas de Íñigo Martínez, por ejemplo, ¿vale? De este tipo de cartas Cartas así baratitas, que están bastante infladas, por ejemplo Y ocurre lo mismo tanto con Íñigo Martínez como con Gerai, ¿vale? Que no lo quería meter ahí como si fuesen dos distintos Porque al fin y al cabo parecen hermanos gemelos Y bueno, estamos viendo como no dejamos de llevarnos cartas O sea, ya llevamos bastante cartas fichadas Realmente le estamos sacando bastante profit Y muchos me estaréis preguntando, ¿por cuánto se vende esta carta? En el momento en el que yo, por ejemplo, estaba haciendo este tradeo Se me vendía 1900 monedas Pero como digo, no ha cambiado mucho el precio Por lo que, estaréis viendo por aquí una foto en pantalla En la que os estaré dejando una foto directamente desde Foodbin Incluido la hora y todo, para que veáis que a las 9 y 22 de la noche Que son ahora mismo, está más o menos a 2000 monedas Digo más o menos porque no sé si, o sea, a las 9 y 22 estoy poniendo el audio Hasta que, por ejemplo, tal, igual ha subido a 2100 También, añadir y recalcar, cuanto más suba el precio del jugador mejor Porque la gente despistada, que es más o menos a la gente Que le compramos las cartas y que luego tradeamos con esas Cuanta más alta esté la carta y ellos más baja Piensen que están, más cartas no van a salir a nosotros No sé si me explico Si las personas normales y corrientes se piensan que este matié está por 1200 Y yo cuando estoy grabando el tradeo se encuentra a 1700 Y a mí no me paran de salir cartas por 1200, por 1000, por 1500 Por ejemplo, por 1500 no, pero por 1100, por ejemplo Si cuando tú, que estás viendo este vídeo Y seguramente lo estés haciendo en tu play Está por unas 2500, por ponerte otro ejemplo Va a ser mejor porque la gente se va a seguir pensando que está por 1200 Y ya no es eso, aparte de las de 1200 que te van a salir Te pueden salir por 1700, 1800 despistados de esta mañana Entonces realmente mientras no baje 400, 300 monedas El tradeo va a seguir funcionando perfectamente Y se va a poder utilizar este filtro 100% Y vamos a poder seguir sacando moneditas Como estamos viendo, vale, o sea, es una locura Las cartas que salen, la verdad que bastante, bastante rápido Y sobre todo eso, la pena no haber podido hacer pujas Porque con pujas cambia todo totalmente También recalcar que sigue la, o sea, sigue la típica persona El típico perfil de tradeador principiante todavía Si incluso en junio, el 21 de junio Sigue ese típico perfil Que está tradeando y no sabe a qué precio está vendiendo Y lo único que hace es bajar el precio Por lo que puede que yo saque una captura a las 10 de la noche Y esté más o menos la carta por 2000 monedas Y que a las 11 esté por 1700 Y os explico por qué Es la verdad que bastante sencillo de comprender Si por ejemplo se encuentra en un tope de 2000 monedas En un precio básico de 2000 monedas Y la gente lo está empezando Con que lo ponga solamente una persona A 4 o 5 cartas por 1700 El que está tradeando con ellas Y se las está llevando a 1400 1300 o 1200 Le empieza a entrar el típico pánico, vale Por decir, ala, que no voy a ganar monedas Ya verás como empieza a bajar mucho Y las acaba poniendo a 1600 Entonces con que uno ponga 4 cartas a 1700 Y otro ponga 2 o 3 cartas a 1600 El precio de toda la carta baja Y sí, la verdad que eso es una realidad Que lleva pasando desde septiembre de 2005 Sí, es una cosa que nunca he entendido Así que también estaréis viendo O veréis en pantalla Cómo se venden las cartas Tenemos que ir mirando Cada vez por 3 Por cuánto se encuentran Porque es que al fin y al cabo Va a ser incluso mejor para nosotros Ya que perfectamente, vale El que está vendiéndolas por 1700 Es porque hace 10 minutos Ha visto cuánto se encontraba la carta Se encontraba por 1700 Y ha dicho Ya está, vendo todas por 1700 Y punto Pero ahora con lo cambiante Que está en el mercado Que en 10 o 15 minutos Dependiendo de las horas que sean Si por ejemplo es muy de mañana Pues sí que es verdad Que puede cambiar un montón el mercado Te ha podido subir la carta E incluso podrías venderlas A 2000 monedas, vale Como por ejemplo Este Mati, vale Lo puedes vender a 2000 monedas Y lo has comprado por 1000 Así que más que Un consejo tanto para la gente Que lo hace mal Como tanto para nosotros O sea, nos vamos a beneficiar Todos sin ningún tipo de problema Y esto ocurre también Y esto ocurre también Lo mismo con Inigo Martínez Yeray Y todos Y es un dato Que la verdad Pasa Y es lo que más llega A hartar entre comillas A los que traigan El tema de Pues poder estar ganando 4000 monedas Por ejemplo En 10 minutos Y estar ganando realmente 2000 Y bueno La verdad que es eso Lo más aconsejable Ir vendiendo las cartas De una en una De una en una De una en una Hasta que se te vayan vendiendo Cada carta, vale O sea No pongáis 4 cartas del tirón Porque lo único que provocáis Es eso Crear ese pegote De 3-4 cartas Que lo único que hacen Es que la siguiente persona Que vaya a ver El precio de la carta Porque la haya tocado Porque la haya comprado Por lo que sea Y vea que hay 4 A 2000 monedas Va a decir A 2000 no se me va a vender Ni de Por lo que la voy a poner A 1900 Pongo esta 1900 Y listo Y si luego entra otro Y dice Ala Por 1700 Pues esto pasa mucho Y una cosa muy parecida A la hora de comprar Vale Que si que es verdad Que por pujas Yo no he podido sacar muchas Pero a las 4 de la mañana Si que me tendría que proponer A hacer un tradeo Un filtro de puja A las 4 de la mañana Porque es una hora En la que la mayoría de días Estoy levantado Y capaz que por ejemplo Mañana si veo mucho apoyo En este vídeo Lo haga Pero bueno Os digo Que es lo que ocurre A las 4 de la mañana A las 4 de la mañana Te puedes llevar cualquier carta Como por ejemplo Este Matié Vale Imaginémonos Pues 700 monedas Que es lo que ocurre Pues que baja un montón El mercado Y empuja No está atento nadie Vale Porque si ya no estamos atentos Empuja En junio A las 10 de la mañana Imagínate a las 4 Sé que también Sé también que en Latinoamérica No están de noche Pero sí que ya son las 12 de la noche 11 y media Y todavía ya empieza Ya empieza a ser de noche Pero bueno Voy a lo que me refiero Por ejemplo Cartas como Yo sé Por poner un ejemplo Giroud Vale Las podremos pillar por 700 Y venderlas al día siguiente Por 2000 Y igual parece bastante difícil Pero para nada lo es Yo por ejemplo Me tiré de medio FIFA 18 Haciendo este estilo de tradeo En el que por ejemplo Me pillaba Gabriel Jesús Que era de mi favorito Los pillaba por 1000 monedas Y los vendía a 4000 A los 2 días igual Y esto Cuando más se nota Pues por ejemplo Hoy No es casualidad Que yo os lo diga esto Hoy Porque hoy a las 4 de la mañana Va a haber un bajón Y tal Por el tema de squad battle Así que si estás viendo esto Un lunes Y ha bajado la carta A 1800 O 1700 No te preocupes Calma vale Porque lo único que vas a tener que hacer Es pillarlo por 1400 Venderlo a 1700 Si está a 1600 Lo compras por 1300 Lo vendes a 1600 O sea no hay ningún tipo de problema Solamente quítale 300 monedas Y empieza a nepear Tú piensa que Cuando más cartas Están por este tipo de precio Vale Realmente lo que está ocurriendo Es que hay un montón de cartas Que están entrando Por el tema de recompensas Y que van a salir Un montón de cartas A 700 monedas Y es más Incluso mañana Si subo mañana un tradeo Por lo que sea Mañana voy a meter un clip En el final del vídeo Así que si estás viendo este vídeo Por ejemplo Igual ya lo he subido En el que esté comprando Este tipo de cartas A 700 monedas 800 850 Y veréis que no hay ningún tipo de problema Que cuando más baja el mercado Más nos puede facilitar El tema de las compras O sea incluso nos puede servir Incluso podríamos ahorrarnos Las cartas Que es lo que la mayoría de veces hago Y que por eso veis muchas cartas En mi club Porque lo que pasa es que Luego soy un vago Y no las vendo nunca Pero bueno De ahorrar las cartas Igual el miércoles Ha subido a 2400 Por poneros un ejemplo Porque temas EBC Tema del evento Todo este tipo de cosas Hacen que se inflen El precio de estas cartas Pero bueno Estamos viendo que la verdad Que las cartas Se venden bastante bien Y que no hay ningún tipo de problema A la hora de vender estas cartas ¿Vale chicos? Así que nada Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis apoyar ahí Con un muy buen like ¡Suscríbete al canal!